Pero también vamos a estar hablando de lo que se viene por delante, ya el día domingo hay fútbol nuevamente, empieza a rodar la pelota de nuevo Banfield va a estar recibiendo a Tigre, puntero en el campeonato junto a Boca Y el taladro, podemos decir hoy por hoy, Moncho, que el técnico de Banfield, el que va a salir para dirigir a los once, es el gringo Wenzel El ex goleador del taladro, Raúl Edmundo Wenzel, va a ser el que dirija al taladro frente a Tigre Y obteniendo un buen resultado, se le va a complicar a los dirigentes decirle a Wenzel que Banfield tiene que traer un DT Y aparte más que nada, o sea, con resultados netos, porque digamos que hoy por hoy Banfield ha demostrado un cambio de actitud Con el último partido que estuvo el uruguayo, el partido que se ganó con Racing, que se lo dio vuelta Me parece que lo que hay que rescatar es que Banfield tuvo la grandeza, por decirlo de alguna manera O la reacción, quizás es más correcto, de poder dar vuelta a los partidos ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el campeonato pasado, y en este arranque nos costó Que parecía que cuando nos hacían un gol, parecía que todo se iba abajo, parecía que no se podía remontar Se dio vuelta al de Racing, se empezó perdiendo, se empató y después se ganó El partido pasado con Godoy Cruz Casi se da vuelta Casi se da vuelta, estuvimos ahí nomás Se pudo empatar, a lo que me parece que ahí nos tenemos que quedar Es que la actitud del equipo es de no sentirse abatido y de seguir yendo por más Si bien Tigre viene peleando el campeonato, viene puntero con Boca Tigre está peleando el otro campeonato Está en la zona de promoción, está muy complicado Y cada punto es vital Y seguramente la gente de Victoria, no creo que venga a Banfield a colgarse de travesaños Seguramente Tigre, con la presión del primero, con la presión de tratar de seguir sumando puntos Va a venir a buscar el partido Y allí será donde el equipo de Wenzel tendrá que explotar el dibujo táctico que plantea el técnico Dos bajas importantes para el equipo del taladro y las dos en la defensa Nicolás Tagliafico con 5 amarillas Y Agustín Alayes también igual con 5 amarillas Hasta ahora no hay nada, se hablaba de respeto Se hablaba de que podía venir también Diego Caña De Felipe que desistió de la oferta del club Pero hasta ahora no hay nada, está todo stand-by Hasta ahora lo que te puedo decir es que el gringo Wenzel está en el banco de suplentes de Banfield para el próximo partido Veremos cuál es el dibujo que implementa el gringo para el domingo Y de ahí en más, veremos cómo se escribe la historia de Banfield con relación al DT Si sigue el gringo, si no sigue, me parece que tiene mucho que ver el resultado del próximo partido Lo dijo él después de la conferencia de prensa, el gringo Wenzel en una parte también dijo Eso dependerá mucho de los resultados Y déjame aclarar a la gente que también hubo reuniones con Diego Coca Cuyo ayudante de campo es el loquito Adrián González Dos tipos muy recordados del club, ¿no? Estuvieron reunidos, sí, sí, seguramente Y bueno, hay que ver, hay que ver lo que pasa Seguramente no van a cerrar nada antes del partido, antes del fin de semana Los dirigentes dicen que sí, que van a cerrar algo Esperemos que sea lo mejor para Banfield Si tiene que dar el gringo, lo apoyaremos desde la tribuna, desde el vestuario y desde la dirigencia Para que él, que tanto sacrificio hace por Banfield Y que tanto labura por Banfield, tenga su reconocimiento en algún momento Es decir, me parece que Wenzel es reconocido en el club, es respetado Tiene una copa con su nombre, que se juega en Banfield hace algunos años Y como vos decís, quizás la coronación de todo esto es dirigir la primera, ¿no? Si estás cerquita de la compu, entra al Facebook de Código Banfield Hay una consigna, deja tu mensaje ¿Qué BT te gustaría para el taladro? Absel Cap dice que nos está escuchando, a quien le mandamos un gran saludo Ahí estamos, también está subido por el último programa de Código Toda la información, los videos, hay mucho para compartir con vos Vamos a ver cómo para el equipo el gringo, ¿no? Porque hasta ahora te podemos decir que, por ejemplo, en el partido pasado No fue de la partida, del arranque, por ejemplo, Brum Que tuvo un excelente partido A mi entender, en el segundo tiempo de Brum fue muy bueno Ayudó a cambiarle la cara a Banfield Y seguramente en la delantera Uno especula con dos líneas de cuatro Adelante con el pibe Chávez Adelante también con Chucky Y veremos si es una cábala o no Que en el segundo tiempo, entre el Rorro López Y que mete algún guión, ¿no? Sí, señor, tenemos un partido muy parecido al de Bobby Cruz O sea que Tigre tiene un juego bastante parecido Lo que sí, esperemos no empezar perdiendo A ver cuál es el resultado Yo hace unos días atrás había dicho Que quería ver a Banfield cuando ganaba o sumaba algunos puntos seguidos A ver el cambio de actitud de los jugadores Lo tuvieron Así que bueno, está todo dado para que Banfield El día domingo Enfrente al Club Atlético Tigre Al matador de victoria En el lencho sola A partir de las 17 horas Y con un equipo muy parecido Porque seguramente estará Luquetti en el arco Mi duda es en la defensa Tanto por la derecha Como en la saga central Y en la punta izquierda Ya que una floja de actuación de Santiago Oladino Terminó jugando Marcelo Quinteros el otro día Un improvisado 4 Después Alayes Alayes Que no va a estar presente Puede ser reemplazado por Alejandro Delfino O puede jugar Marcelo Bustamante De central Junto a Mauro Dos Santos Y en lugar de taguía Fico O puede jugar Bustamante Si juega Delfino O puede jugar Ariel Brogi Que también es tenido en cuenta Por el cuerpo técnico Así que la duda Muy grande es ahí Después el medio Seguramente será con Con Brun y Guillermo De doble 5 Ya que dieron un resultado Muy bueno Por la izquierda El Uchan De floja De muy floja actuación Frente a Godoy Cruz Eso no lo sabemos Puede jugar Diego de Sousa Puede jugar Alejandro Barbaro Johnny Gómez Eso Me parece que Barbaro No concentra No concentra Ah bueno Entonces Mañana vamos a estar Juega para la reserva Barbaro Bueno Bien Buen dato entonces Así que De Sousa Johnny Gómez Jugando Quintero por derecha Quizá Johnny Gómez juegue por izquierda Y los dos delanteros Seguramente serán El Chucky Y el negro Andrés Chávez Es así Una mezcla De juveniles El ataque de Banfield Con la responsabilidad De dos pibes jóvenes Uno Que ya es una realidad Y el otro Que de promesa Ya le queda poco Ya demostró Chávez Que tiene Chapa para estar En la primera 42925508 El teléfono de la radio Si querés entrar a nuestra página www.codigovanfiel.com.ar Allí tenés los videos Información Data Lo que te quieras enterar Lo que quieras buscar Está allí en la página Vamos a ver si te podemos confirmar El equipo Antes del cierre de este programa Ahí está Escuchamos un poquito de música Y cuando venimos Sí vamos a hablar un poco más De cómo va a ser el partido De cómo va a ser el equipo Quién va a ser el hombre Que marque la equidad Quién va a ser el árbitro Del encuentro Y también claro está Vamos a tener las notas De lo que fue Hoy la inauguración Del Instituto Banfield De lo que fue